Ideada entre 1863 y 1864 por el ingeniero de la ciudad, Teodoro Giraud y el marmolista Juan Loces, ambos franceses, se erigió la primera fuente de la ciudad de Monterrey en la Plaza de Armas, hoy Plaza Zaragoza. Esta fuente es la única que se conserva como elemento dornato del siglo XIX. El marmolista presupuestó 3.200 pesos para labrar y trasladar pieza por pieza desde el ex convento franciscano de San Andrés en tiempos del gobernador Vidaurri. Pasaron años sin que la fuente viera agua corriendo por ella. Esta debía conducirse por cañerías desde la Purísima hasta su locación frente a la catedral, pero problemas económicos en el municipio no lo hacían fructificar. La obra fue inaugurada finalmente, con agua traída desde el Obispado el 26 de mayo de 1878, teniendo como padrinos a Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y Eleuterio González. A 30 años de terminarse la fuente de los delfines y a 16 años de inaugurada, el 12 de marzo de 1894 la comisión de Ornanto consideró que luciría mejor un kiosco que la fuente, por lo que decidieron trasladarla a la Plaza de la Llave, la Purísima.